Buenas tardes, estamos aquí en la oficina de Jeff Cusat. Este es su informativo 9.11.informativo con Manuel Calderón y Amir Cararroyo llevándole las últimas noticias aquí en Hazelton. Aquí estamos en la oficina de Jeff Cusat con el 9.11.informativo con Manuel Calderón y Amir Cararroyo. Hoy tenemos a nuestro invitado, el mayor Jeff Cusat. Mayor, ¿cómo se siente hoy día? Alcalde Jeff Cusat, ¿cómo se siente hoy día? Sí, me siento bien hoy día. La debatía se terminó la noche, así que estoy un poco menos estrés. Estamos esperando a Halloween para los niños el próximo. Nos dice el alcalde que él se siente bien recuperándose un poco del debate que tuvo ayer en Canal 35 y que se está preparando para Halloween y disfrutar de los niños. Déjame preguntarte, mayor, esto, sé que es un momento difícil para ti y para cualquier persona en la ciudad de Hazelton. Tenemos problemas, crimen, drogas,街, que nos gustaría que te abordara. Hay personas ahí que quieren escuchar, quieren saber de ti cuáles son los proyectos, cuáles esperamos en Hazelton. Señor alcalde Jeff Cusat, queremos preguntarle algunas cosas relacionadas con el crimen, con las drogas, con las calles. Hay gente que está esperando saber de usted. ¿Qué nos puede decir? El más nuevo que estamos haciendo ahora es la lucha contra el crimen y la seguridad a través del diseño ambiental. Él nos dice que están ahora trabajando en el medio ambiente y diseños de este tema. Como puede haber reconocido, la ciudad ha acabado de reemplazar 1612 de la calle. Recientemente, la ciudad reemplazó 16,000 focos de alumbrado público. Estos focos o bombillos van a ser gratis después que la ciudad vea los ahorros en el consumo de electricidad. La idea, el objetivo, es que cuando las calles van a estar más iluminadas, el crimen va a bajar. También estamos instalando cámaras en parques y parques de la ciudad. También la ciudad ha instalado cámaras de vigilancia en calles y parques de la ciudad. También hemos ido a través de los parques y los playgrounds y hemos cortado la hoja y los árboles. También la ciudad ha ido a través de todos los parques infantiles y ha cortado los arbustos, la grama, para que esté disponible para la ciudad. Estas son maneras también de luchar contra el crimen sin cargarle más trabajo al departamento de policía. Eso es lo que se llama el diseño del medio ambiente. Eso es una buena cosa, y creo que la ciudad, la ciudad y la gente quiere hablar de una situación más tangible. Cuando vemos las drogas en las calles, cuando vemos las calles en las calles, cuando vemos las calles en las calles. La policía del departamento está trabajando con la ciudad y con la comunidad. ¿Cómo quieres abordar este tema, Mayor? Yo creo que el departamento de policía ha estado haciendo un maravilloso trabajo en las últimas semanas. Yo sé que el departamento de policía está haciendo un trabajo maravilloso por las próximas semanas pasadas. Hemos tenido varias drogas en las últimas semanas para ayudar a sacar, a eliminar las drogas de las calles. Y muchas de esas cosas son a raíz de las informaciones que anónimamente la ciudad provee al departamento de policía. Es una lucha lenta, pero finalmente se va a ganar. Y estamos adquiriendo tácticas, poniendo en práctica nuevas tácticas para ganar esta lucha. Y también, les vamos a ir al camino de las calles. Y también, vamos a ir a las calles en la ciudad. Y también, vamos a ir a la calle. Y también, vamos a ir a la calle. Y vemos a poca calle que está habiendo. Y el departamento de policía está en la calle. Y también vemos algunas calles que están en la calle. La ciudad ha visto que se están arreglando en su administración algunas calles de la ciudad que necesitaban, pero también la ciudad quisiera saber por qué hay otras calles que aún no están siendo arregladas. Quisiera usted que le diga esto a la ciudad, señor alcalde. Bueno, primero de todo, la ciudad de Hazelton tiene 114 mil millas de calle. Debajo de esas calles hay líneas de agua, desagüe y teléfono. Y luego, esas cosas deben ser reemplazadas antes de que podamos pensar en la pavir una calle. Todas estas cosas que hemos mencionado de agua, desagüe, líneas de teléfono, eléctricas, tienen que ser arregladas, ordenadas antes de que se comience a repavimentar una calle. Entonces, cuando elegimos un proyecto de calle, tenemos que evaluar las otras utilidades que están debajo de ellos. Tenemos que evaluar y saber el costo de reparar todos esos servicios que están debajo de la calle. Y luego, vemos el volumen de tráfico que cada una de estas calles usan. También tenemos que considerar el volumen de tráfico que cada una de estas calles recibe diariamente. Y luego, vemos qué financiación es disponible. Y lo principal, tenemos que ver qué recursos económicos tenemos en la ciudad. Paving comes from three major fundings. El repavimentado o pavimentado de las calles viene de, se hacen con tres recursos principales que son, gasolina tax, impuesto a la gasolina, community development money, dinero para desarrollo comunitario, y dinero que recibimos por las compañías que dan servicio y que ellos cortan las carreteras, las calles cuando hay que repararlas. Primero, si él usa el dinero que le proveen las compañías de servicio, ese dinero tiene que ser utilizado en las calles que están siendo trabajadas y donde las compañías de servicio están poniendo su dinero. dinero que hay para desarrollo comunitario está relacionado de acuerdo al ingreso de las personas que viven en esas áreas que van a ser o están proyectadas a ser reparadas. Y el impuesto que viene a través del gas cuando usted compra, paga un impuesto pequeñito, pero tiene que ser utilizado en ciertas áreas de la ciudad. Sin embargo, hay limitaciones de cuánto podemos usar y los especies en las carreteras y las rampas de cárceles que van a ser. está relacionado con el volumen de tráfico de la calle y también con qué servicios dan estas calles a las personas que usan las entradas o vías para handicaps. ¡Gracias! 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 por el Estado. Entonces, PennDOT es responsable por la calle Church, Poplar, Diamond Avenue, la avenida Diamond, y la avenida y el Beltway, la que está por arriba por donde está la Autoridad del Agua, y la calle 15. Entonces, no podemos controlar sus fondos. No por la ciudad, sino por el Estado. So, we're very lucky that they are doing Popular Street this year. Nosotros debemos considerarnos con suerte porque ellos están reparando la calle Popular Street. 15th Street next year. Ellos van a reparar la calle 15 el próximo año. And the rest of 309, Church Street. Y lo que queda para reparar de la 309 o Church Street. We are also in the process of doing streetscapes Estamos en el proceso de arreglar algunas calles de la ciudad. Which means roads, sidewalks, and everything else in between. Lo que quiere decir que arreglar la calle, las veredas, y todo lo que está relacionado con la vía de la calle. And they will be happening with grant money as soon as it's received. Y estos gastos están relacionados con grants o donaciones que la ciudad recibe o que va a recibir. Those two projects are Wyoming Street and Alter Street. Esos dos proyectos son Wyoming Street y Alter Street. Both of those projects are done in the business areas and both projects are going to be well over one million dollars. So when we do it, we want to do it correctly. to make sure all the utilities are repaired and replaced. The storm gutters are in, the storms, storm drains are repaired. Las alcantarillas tienen que ser arregladas o reemplazadas. Because when those projects are done, there will be new sidewalks along with the roads. Cuando el proyecto esté terminado, va a haber calles nuevas, veredas nuevas y todo lo relacionado con esas calles. Todo va a estar nuevo. And those projects take years to plan and to fund. Y estos proyectos toman años para proyectarlos, planificarlos, recibir el dinero y ejecutarlos. Thank you for your answer. I think the people that will see this video will have an answer. Those questions were just flying around why not Wyoming, why not Algepan. But now we know why not. Nobody wants Alta Street paved more than I do. I will explain. The mayor alcalde dice que nadie más que él o con más urgencia que él quisiera que Alta Street sea reparada porque como ustedes saben el vive ahí tiene un negocio ahí. la gente, the people I think have an answer to the questions. Let's go talk about projects for the future next year. Vamos a hablar de proyectos para el próximo año. ¿Qué proyectos tiene? One of the big projects we have planned for next year is up at City View Park the big fireworks City View. We're putting lights in. We're putting three more pavilions in. so that that park could be utilized not only for the 4th of July fireworks. De esta manera ese parque no solamente va a ser utilizado para el 4 de julio. We would like to start doing other events throughout year and have the park available for people to utilize for personal use. That's the biggest project recreation project for next year. If we move a little bit about projects related with money taxes how is the city right now in the act 47 how is the city in this plan to remove the city from the crisis economic crisis we're following the plan as it is written the city is becoming more financial stable and if we stay the course we'll be out of act 47 within three years Si seguimos las indicaciones y el plan trazado la ciudad va a estar fuera de crisis económica en los próximos tres años a big role for the city be in blue is how the the citizen pay taxes on time respect the rules and come to the city all the time to ask if they have a question is that the truth le pregunte al calde si todas estas actividades para sacar a la ciudad de crisis económica están relacionadas con que el ciudadano pague sus impuestos respete las reglas y si tiene alguna pregunta acercarse a la ciudad de Hazelton es importante que la gente paguen sus taxes en tiempo y registrar sus negocios y todo se establece set up that when that money comes in it kind of corresponds with the bills that we have for the year so it it's important that everybody does register and pay accordingly mayor election time is coming we would like to hear your comments we would like to hear from you a message to the community las elecciones están a la vuelta de la esquina quisiéramos escuchar del alcalde Jeff Cusat un mensaje a la ciudad yo pienso que cada uno que vive acá ama a Hazelton yo nací y vivo en esta ciudad toda mi vida y amo a Hazelton yo he invertido en la ciudad y toda mi familia vive en Hazelton it's very important to me that everybody here participates in being one community everybody here has the same problems and the same interests so you know everybody needs to get along todos tenemos que ayudarnos y estar uno con otro unidos so I would like the opportunity to finish the projects that I have started in the past which help to unite the community the main focus of doing the playgrounds and parks first was to bring everybody together because children could play together even if they can't speak the language together so I want to continue the progress with the playgrounds so want to continue to bring the crime right down we want to continue to keep the property values rising I want to continue to to keep the property that the casas se revaloricen y arreglar algunas otras cosas que no están bien como las calles las casas abandonadas que son problemas para todos nosotros estas son las básicas razones para que quisiera estar cuatro años más en la alcaldía de Hazelton le agradecemos sus palabras y su mensaje y creo como siempre lo que dijiste las las puertas de las puertas están abiertas las puertas del city hall y de su oficina siempre están abiertas a la comunidad una otra cosa que quiero hablar ahora la ciudad ha instalado una aplicación de emergencia anybody with a smartphone toda la persona que tiene smartphone can go to their app store puede ir al sitio donde baja las aplicaciones y download the app swift 911 y bajar la aplicación swift 911 es un icon azul y registrarse por a city of hazelton y a través de esa aplicación que texará o notificará a de tu teléfono anytime there's an emergency when a road is closed and when the snow ban will be in effect so that's something new so everybody can communicate and be on the same page so esto es algo nuevo para que todos estén informados y estemos en la misma página thank you again mayor would you like to add something gracias por su palabra quisiera agregar algo a esta entrevista gracias lo escucharon y aquí nos despedimos 911 informativo con manuel calderón y amil carrerroyo desde la oficina del alcalde heyselton jeff cusat continuo 911 informativo call manuel calderón chau Gracias por ver el video. Noticias, personajes, quejas y actividades sociales. 911.informativo.